Me encanta la cultura latina. Serví a una misión en Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y antes de servir, no sabía que había tantos mexicanos y personas de Centroamérica en Georgia, pero sí hay. Hay bastantes personas de otros países. Y es maravillosa la oportunidad que tienen los misioneros para aprender más de otras culturas. Y eso pude hacer en Georgia. Una de las cosas que me encanta de la cultura latina es que siempre están afuera hablando con sus vecinos. Siempre son tan amables. Aun cuando no tienen interés de escuchar el Evangelio, siempre están dispuestos de darnos a comer, de compartir una bebida, una agua, una leche con los otros. Y escucharnos. Y eso es lo bueno. No estoy diciendo que las personas en los Estados Unidos no son amables, pero a veces sí es cierto. Los latinos tienen una manera de compartir esta amistad entre ellos, que es, como se dice, es bien infectuoso. ¿Es una palabra? Cuando hablas con un latino y puedes hablar en español más, puedes aprender mucho de ellos y su familia siempre están dispuestos de compartir su historia con ustedes. Siempre cuando preguntan, oh, ¿de dónde vienes? O, ¿qué puedes cocinar? ¿Qué sabes cocinar? Siempre tienen algo para decir. Y siempre están dispuestos de compartir su vida. Y eso es lo bueno. Y eso es lo que yo quiero en mi vida. Siempre quiero poder hablar con los demás y compartir experiencias con los demás. Entonces, la cultura latina es una cultura de amistad. Eso lo diría.